Muy buenas gente, mi nombre es MC100MDQ, Mundialista Club, desde el sótano en la de Down, y en el día de hoy vamos a estar reaccionando a una batalla de exhibición entre Nacho y Maista en la FMS 2020, la jornada número 5. Vamos a ver entonces con qué nos sorprenden, tenemos acá nuestro anotador, vamos a poner acá, los dos son con N, y justo los dos vamos a poner Nacho, y Maista va a hacer ese. Entonces a medida que vaya sumando o ganando las rondas, contamos al final del video a ver quién tiene más puntos, y ese va a ser, en mi opinión y la relación personal, el ganador. Vamos sin más a verlo. Exhibición, loco, eh, vamos a hacer una exhibición acá, tranquilo, para ver el nivel de Córdoba, a ver cómo viene el asunto. Ah, vos viniste hoy entre casa. Me caigo en los pedazos, men. Está buena esa sandalia, esa corotita. Amigos, son Mercedes Benz, miren patente y seguro, perro, no sabes lo que son. Muy cheto, vos sos re cheto, amigo. Vení padre, acercate acá. Bueno, piedras, pelotas, tijeras chicos. A divertirme. Muy bien, ahora sí. Soné. Te desinflete, te dejes sin fe. Me gusta cuando suena, arranca con esa cosa mágica. Arranca la magia. Muy genial, Soné. Respeto para el night, aguacho. Gracias, papi. Un poquito tarde, pero... Un poquito de la puta madre, amigo. ¿Estamos listos? Yo. Un poquito al otro lado. Se los damos en 3, 3, 2, Rakatata. Soy un campeonato, soy un campeonato, neonato, perro. Como te lo cuento, es lo de siempre. Nacho es elocuente con su mente. Un asesino con estilo, es como siempre. Tengo la mente fría, pero la sangre caliente. Al más delincuente, soy un bandido. Mandidos, estilos. Y como siempre, son sobresalientes, manegue. Este es el level que tiene el nene. Es como una palmera. Vale 10 lucas verdes, manegue. Raza pura, hay una noticia. Nacho, agarra Galnaistak y lo asfixia. Salen las primicias y no es por la macana. Es porque soy fachero y rinde porque pongan mi cara. Esa es fachero, ¿qué es esa? ¿Qué fachero? Lamentablemente, yo no genero tristeza. ¿No? Yo genero felicidad en el ambiente porque siempre es algo un combo loco que deja de mente a toda la gente. Es el nivel de Gelnatchito que tiene skill, bro. Invicto a los Rick Ross, el micro. Inmortal, te digo, man, que vos vas a sonreír. No, si te lastimo, pa. Yo rimo tanto que lo saco. ¿Qué es eso? El Nightstand no subió que ya está pensando el descenso. ¿Qué es eso? Yo últimamente, ¿qué pasa, pa? No paro de subir. Creo que rompí la gravedad. ¡Tiempo! Muy bien, ¿eh? Muy bien. Nachito. Che, 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 che. Che, 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 si, 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 señores. Che, 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 che. Señores. Che, 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 che. Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Uh. 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 Oh, bien. Head on. Muy bien en la lista, la verdad que no lo conocía, muy bien, muy bien se adaptó, muy bien. Si eres de exhibición, lo vamos a abrir igual, creo igualmente que el ganchito estuvo mejor. ¡Uff! 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 La verdad que chupo muy bien. El cual te suele divertir cada vez que desinfla un gil con skill. Me sale casi así, es un tipo astuto. Te voy a ganar al igual que al de tu grupo. Dos puntos pa'l nachito, como te lo comento. Yo soy el capitán, lo manejo a mar abierto. Y pronto vamos a encontrar un muerto. Salta con los tiburones. Muerte directo. ¡Uff! No van a reconocer el cadáver de este men. Que es obvio que me iban a intentar vencer. Y es obvio que chavo no iba a poder. El poder lo tengo yo, para bien o para más. Sabe bien que el de morón, el level es un arrabal. Yo juego como Diego, nadie me gana y no me ven la cara. Tan solo el 10 en la espalda. Mi rap sí que vale plata. Para este lobo matarla me sale barata. La personalidad es una cosa que hace falta. Pero Nachito la tiene pa' raspear y les encanta. Tiene privilegios sus oídos. De que no fue al colegio pero tiene mucho estilo. Sabe como sonar, como te lo cuento. Yo lo dejo manso, papi nunca duermo. Descanso. A raper como de tres metros. Siempre se pasa Nacho, siempre. Bien, bien, bien. Ahora sí, se viene temática. Vieron los dos parejos. Y creo que, Nachita, podría haber hecho un poquito más. Y no es problema técnico pero, voy a dejar como una réplica. Chiep, ho, ho, ho. No importa, chiep, 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 chiep. Que nos damos en Tres, dos, uno, ¡Aj, pata! Quiero que te luzcas. Rompe la toda, hijo de puta. Que esto es pura exhibición y la verdad no me preocupa. Yo tengo un disco, hermano. Eso lo tengo claro. Lo tuyo es un crofader. ¡Oh! 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 Por la espalda me apunta Lo peor es que no siente culpa Yo sería Tupac Vos sería Shugknight ¡Oh! Demasiadas parts que nos quedan Para poder ganarme con esto y listo Te va a ganar el nenito de Discord No es discoteca Con mi teca hago un disco ¡Tiempo! ¡Oh! Muy bien, lista, ¿eh? Muy bien Paraneles ¿Estamos listos y preparados, Sone? Oh, cuando Sone empieza con ese sonido ancestral me vuelve loco Levantamos la mano Nos concentramos con estos Sones ¡Soltá ese beat! ¡Oh! 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 ¡El 3! ¡2! ¡3,4,4,4! ¡2,4,4! A mi me gusta la independencia Pero tengo udos Este dependiente desde Western Union ¡Uf! ¡Y aún así yo no te gruño Pudia de la independencia no es 4 de julio Ya o Porque estos menguas Me encanta Send a rapero a la mierda Además Soy independiente como una leyenda Como Jeremías y su lengua Oh... ¡Oh... Depende de mí, depende de Sortal Freestyle Para sortarte un skill No entendiste que te gano en afano Vos sos independiente Yo con la vela, grano Manos de esclavo, tres Soy un esclavo de este lado Neste a tres, te amago y te saco Jet, como Jordan, ya te clavé Tres, ajo Muy bien, eh Sus rimas son cómicas Las mías locas hasta escapan de la lógica Son cómicas, las suyas malas Pegas en vomitar, mis técnicas Hacen independencia en contra Económica, así me gano la vida Tirando rimas como el kill a big en beat Sun kill a ni ahí que este kill Podría fluir así Esto es independencia, te mato por mi vida Busco ser libre, este es un calibre Hermano, este es un tigre No, no es ni un sibe Diano, este pibe quiere ganarle y matarlo Es simple, que es un rifle de calibre Malo, que es una puta Y menos me preocupa Ni rimo con la temática, me la rechupa Total, es exhibición y me vas a ganar Si saben que si me esfuerzo, esto puede ser tu final No me gasto Si quieren pongan de cero Total, ese era, pero, bueno, bueno, Yo le mandaría una réplica Estuvo muy bien Y tuvo mucha técnica Y muy bien ejecutado Lo de un cheat Hizo algo en el Día del Trabajador A ver que elegiste A ver si elegiste algo bueno para los pibes Miren que eligió A ver que elegiste Estás nervioso Miren la que eligió ¡Objeto! Se equivocaron de cordobés Se cagaron Dijo Jaime Chicos Las cosas que sacan Tírenlo todo en el piso Y rompanla si quieren Todo lo que sacan de acá adentro Escuchame Todo lo que sacan de acá adentro Si quieren tírenlo O pateenlo para allá Rompan todo, no importa Hagan lo que quieran Total paga la producción No voy a abrir Hasta que empiece el tiempo Pero Ahora sí ¿Estamos listos? ¿Quién terminó? ¿Vos terminaste? Nachito padre ¿Estamos listos? ¡Sone! ¡Todo todo 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 todo! A ver qué mierda metieron en esa caja En tres Dos Uno ¡Wow! A ver comencemos con este chabón Que piensan que es muy bueno Y la verdad no como yo Pero bueno En FMS ¿Quieres ser campeón? Esto es lo más cercano Te regalo un cinturón ¡Oh! ¡Bien! Muy bueno, muy bueno ¡Oh! Muy bien, muy bien ¡Oh! ¡Oh! Muy bien ¡Oh! Es una colchoneta Ahí está que es la hora de dormir Lástima Lástima sobre este boom-bap Que no te dieron la bolsa que te gusta ¡Uf! Y por eso sentís culpa Tu nazo está blanco Me hace acordar un ruta Esto en serio no hay calidad Amigo, detona Como las personas Imbécil soy como Messi Maradona Vos tenés el virus Yo en el freestyle en la corona Pero yo no tomo bolsa Pedazo de boludo Soy un tipo saludable Y saben hasta si saludo Pero no lo entiende Que este boludo No me hace falta una bolsa Rappeando Soy el más duro ¿Sabes? Pongo flow del puro No tengo apuro Hasta lo que yo respiro Lo estructuro Vos sos un boludo ¿Me vas a ganar? Era una mentira Pero Feliz Navidad Pero Feliz Navidad Che pedazo de Gil El Mecha tenía razón Vos sos un guachín Que vos no decís duro Eso es el tu free Y entonces por qué tu nazo Está tan clarín ¡Oh! No te sepa Es así es Porque esto en serio No te interesa Para Navidad en FMS La mejor sorpresa El Vitteltoné Ya está servido en la mesa ¡Bien! Muy bien Estuvieron bien Pero... Fue para mi más Un achito ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? Se viene minuto a sangre ¿Eh? Y ahora sí Terminó Arranca vos Mientras vos que está al otro lado Mientras él se prepara Quiero decir que por favor No te olvides De comentar con el hashtag FMS Argentina Así que estamos todos listos Y preparados ¿Estás listo brother? Ni pelota Está en una ¿Estás listo? Sí Ahora sí Ponguete a tu casa Dale, soltame Señoras y señores En 3, 2, 1 No me puede ganar Yo sueno elegante Porque mi freestyle Chene bastante Este kit ya no tiene aguante Menos porque me tiene adelante En sus minutos Tira rellenos Con estructuras impresionantes Y siempre te golpeas Con un golpeo extravagante Y siempre te golpeas Con un golpeo extravagante Te explico Te explico Tu relleno es la neta Al gato lo mato Lo atraco Y lo golpeo Con un palo de pileta Eso es el Nacho En sus letras Pero como la camufla Con flow Todas parecen Me Tras Tetra Letras Me tomo Con placer Un tetra Su rima Que para mí No son tan completas Este para mí es un berreta Cuando yo disparo Es mi carro de escopeta O también de berreta Vos seguís escuchando al ver En este de esta maqueta No me pensé ni una Y estoy invitado Por algo de todo el ascenso Yo soy el más consagrado Me puede ir mal También me puede ir bien Pero soy bueno En plaza, en tarima Y también soy bueno Hasta en internet Tío ¡Oh! ¡Ohhhh! ¡Ohhhh! Muy bien, muy bien. ¡Woo! 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 Es una bestia. Vos sabías cómo yo coloco todo que tocó como loco. Coloca el topo, le rompo el orto, se lo exploto. En dos por dos o cuatro por cuatro lo acoto. ¡Oh! Saben que ya que estoy loco por cómo coloco los como más locos. El forno contra que este pobre gordo que es un trago que hermano le gano de un zorbo. ¿Vos sos vos o soy yo? ¡Uf! Claramente siempre es el nachito que un tipo invicto es dicto. En ritmo yo y mismo dimos, dimos mil mordiscos. Indombrables las habilidades que me sale. ¿Sabes cómo es que te complico, maniga? Todas mis rimas son como el obelisco, la estructura malta de Argentina, maní. ¡Uf! ¿Sabes que este rapper no me puede competir? Tengo los esquilmas de Amila, sí, no hay similitud ante mí. Y eso que me trabo, y eso que me trabo. Porque quería que al otro gordo fracasado que se me escapó porque estaba recontra cagado. Pero ponen a este boludo, entonces lo cago a palo. Me es fácil, me es fácil claramente. ¿Es el nachito que es un oponente? Ese segundo gordo ves que conoces y no tiene que nivel de este. Sí, es el oponente que está enfrente de este. Tenga el más demente de este ambiente, es el fucking auge en vino, amigo. Saque el micrófono y me transformo que en un delincuente. ¡Tiempo! No lo voy a parar en el misio. No lo voy a parar en el misio. La inventa. ¿Se viene la respuesta? ¿Se viene la respuesta? ¿Se va a tomar un poquito de agua? ¿Se viene la respuesta? Es muy difícil responderle a Nacho cuando te rapeas así, eh. ¡Oh, escuché ese beat! ¿Por qué sos así, Sone? ¿Por qué sos así? ¿Por qué estás tan loco, hermano? Ahora sí, vos que estás en tu casa disfruté este beat. Disfrutalo, viejo. Soltame ese beat, Sone. Soltame ese beat, Sone. Y empezó a volar. ¡Wow, baby! No te gusta esto porque no te gusta el rap, baby. No te gusta el rap, baby. En tres, dos, uno. ¡Wow! Ey, baby. Muevo que el skill, como da baby. Le gano a este heel. Check his name, Shady. My niggi. En el beat y no hay similitud. Un ataúd para este niggi. Un mini negro. Genero hervor en el dongo, en el cerebro. Este level gold yo le levo. Le voy a enseñar a rapear a que este negro. Que la clava que en el aro. Pero, hermano, yo soy negro. Saludos a Lost Beast. Me llamo como quiero. Mi level lo relata y lo saca como niembro. Corto su miembro. Como se lo explico, Nigo. Que de ese estilo, el mío vale más de cien, bro. Lo desmiembro y entien. No que te falta el nivel para hacer esto, que es el naista. Yo le digo vital. Ve y me alcanza en esto. Pero lo reviento. Patadas de huayta y ahí. Tanto para sacarle. Que ya ni me gasto. Así nomás le gano a este salame. Es más, hermano. Merece mucho respeto. Ojalá que me ganes. Pero. Hace el intento Gastate un poco más Yo te rompo, pa Hasta exploto gas De pata del culo Te mando hasta Córdoba Voy a todo gas Vos como pa Si al final me hablas de combos Pero no los colocas ¡Tiempo! Vos estuvo más tranquilo En esta vuelta, ¿eh? ¿Por qué lo nombra al Mecha Si él le tiene respeto? Pero que lo hagas conmigo Suena como un cheto El chabón es bueno Y es completo No te hablo de tu cu Porque tu cumbia No puede en mi cuaceto ¡Oh! ¡No suena muy mal, hermano! Por algo este no es tu turno Dijo que Lebron Es mi alumno Tengo más anillo Que Jordan Viviendo en Saturno ¡Oh! ¡Guacho, esas sí son barras! No como la que tira Y se delira a tu jarra Oh, no me ven Soy como Javier Ibarra Culiao parece el porte En el tema de la guarra Todo Todo tiene mucho relleno En serio Muy bueno, ¿no? Porque ese no es tu premio Su rap es el obelisco Eso es en serio Porque solo le parece lindo A los porteros ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Respuesta pura! ¡Uuuuuh! ¡Respuesta pura! ¡Yo contra vos! ¡No me preparé ninguna! ¡Lago de honor a Córdoba! ¡Es sin escritura! ¡Uuuuuh! ¡Ya se me fue! ¡Cabrón! ¡Porque en serio! ¡Yo soy cagón! ¡Ahora es Lebron! ¡Ahora vive en el Brock! ¡Pero acá tiene tatuado Las calles de Morón! ¡Vara! ¡Cállate un poco! ¡Que te agarro la camiseta! ¡Hermano! ¡Muy bien! ¡Muy bien el Nice! ¡Muy bien! ¿Qué te pasa Cordobé? ¿Qué haces venir acá a ese quilombo? ¿Qué hiciste? ¡Estás loco! ¡Neeee! En... 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 En esto yo me hubiese jugado para una de estas, ¿eh? Porque... ¡Eche un aplauso al Sony, bro! ¡Que es el... ¡Alto beat, hermano! La verdad que sí Tremendos los beats del Sony de esta jornada, ¿eh? ¡Sone, no Sony! ¡Sone, dije! No, el plato, no el plato dice el plato de beatbox Claro, de eso decía MKS El beatbox ¿Cómo sería el beatbox? Un poquito, a ver Ah, viene ahí, viene ahí Cuando quieras ¡Chicos! ¡Pará! ¡Chicos, chicos, chicos! Che, no hay público Y tengo que pedirle silencio a ustedes ¿Verdad? ¡No sé! Son re guachines, amigos Son re gato, ¿viste? A ver, arrancá cuando quieras, hermanito Arrancó cuando quiera Uh, sacalo y lo peleamos Pero tengo talento A diferencia tuya Yo sí le puse huevos al evento Porque es fácil hablar del obelisco Porque sos porteño Y estás contento Mi planilla son cuatro En la Panamericana es tu tráfico lento ¡Uf! Bien No sé si andar en bicis No entendí Pero bueno Volviendo al tema Recién habló De que yo tomo falopa Eso dijo Y él sabe que yo no tomo Y supongo que vos tampoco Por la firmeza de tu boca No, no Jugar con esa imaginación Siendo él cordobés Es una cosa loca Es verdad Le dice Fernet ¿Por qué? 70% coca ¿No? ¿En serio? ¿70% coca, hermano? Sí, eso dijo ¿Vieron que el Julio es porteño Cómo lo va a dar? Mata el liviano ¡No! ¡Qué bien! ¡Explicale cómo es! ¡Eligale! No, yo sé que vos también sos porteño Y escabiando sos de los mejores Pero entonces acabo de encontrar La diferencia Entre Barney el Dinosaurio Y Barney Gómez ¡No! ¿Pero qué le quisiste decir? ¡Muy bien! Ah, que es alcohólico Ah, yo... Muy bien, muy bien Sabía que iba a venir un rimón con eso Pero yo le mando igual Porque soy un guacho Y le mando Corta Y... Vamos a seguir con las boludeces Porque claramente No es por puntos Por ende, esto no me está pesando Pero... ¿Cómo que soy porteño? No iba en un puerto pedazo de rata Es como que vaya a Córdoba Veo un auto y diga ¡Uh, mirá esa vaca! Lo raro no es eso Y que eso tengas que contarla Lo raro es que diga ¡Uh, mirá esa vaca! Y con la boca empezó a ordeñarla ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Y después es un tono ¿Es verdad? A ver, pará Vamos a preguntar ¿Es verdad? ¿Le estás mirando a Ortelli? No, no, no De Juan, pero no ¿Le estás? Ortelli, te están mirando ¿Entendés, no? A ver Quiero entenderlo Papo, Ortelli Son dos nombres de un rapero y un jurado ¿Captás ese bus? Alta rima con duele sentido Vino con un Ale Plus ¡Ah! ¡Ah! Muy bien, muy bien Me merezco descender, viejo No, decí que es exhibición, hijo de bus Decí que es exhibición Pero así son las cosas con estos tipos de putos Se me escapa el papo Y viene el que no se le puede ver el pupo ¿A quién no se le puede ver el pupo? No sé si sos mocho, estúpido, poco astuto ¡Cuidado! ¿A quién no se le puede ver el pupo? A los clones tuyos en lo absoluto ¡Ah! Yo no tengo clones ¿Cómo te lo explico, bro? Pasa que nadie rapea como yo Quiere ser tan freestyler Tener tanto don Pero no hay nadie que tenga un agregal de morrón ¿Sabes? Oh, el de morrón El de morrón Que charrado Hoy el de morrón Se me fue de morrado ¡Ah! Tira estructuras Sos el nole one Vos no sos un clon Pregúntale a Nove One Estás reconfundido, amigo ¿Cómo te lo digo? Que hay que llegue el au genuino Que es un tipo muy jodido De morrón, de morrado Qué malo, mi amigo Vos te vas de morrado Y es por competir conmigo ¡Ay! ¡Mai Tyson! Si matarías a tu mamá Por comprarte un iPhone Por comprarte un iPhone Sos tan mili-pili Que en tu barrio No hay Air Force ¡Oh! La verdad que no Te requieres matar Porque tengo un iPhone 11 Y encima tengo mamá Lo que no tengo es papá Pero bueno compañero Últimamente soy papá De bastantes raperos ¡Oh! ¡Qué rima tan completa! Pero entonces su argumento es reverreta No tiene papá Pero le rompen la pepa No tiene papla Pero tiene chancleta Son unas chancletas Y son Mercedes Benz Me equivoqué Son BMW Tienen seguro Patente Y las pago también Tienen mucha nafta Pero las tuyas van a correr Van a correr Porque es de morón Che culiao ¿Quién te cree que sos? ¿Ah? Es de morón Un barrio donde está todo mal Pensé que el de esto Había actuado en marginal ¡Oh! Soy Nacho ¿Quién te cree que sos? Un tipo tranquilo También un borracho Con un don En su vida Que esta compre Dar una improvisación Y romperle el culo ¿Vos quién carajos sos? Buena Gil ¿Quién soy yo? ¿Me lo preguntás a mí? Soy como tu amigo Gil Me escucharon rimbar Y f*** Es poco No es f*** Pero bueno ¿Qué esperar De este tipo de logic? ¿Qué se siente logic? Y le reviento el cuerpo A low kicks Sos alto gato Solo de mecha Sos es compi Hoy guacho Te juro que me hartaste Basta Tirás estructuras Con relleno Está en subasa Encima eso Se lo haces al naisa Y si te cerca Y sos un jalón Y sos un jalón De nafta Por eso las BMW Porque necesito nafta Y es para eso La entender Pero no la jalo Hermano Es más A mí me da gas Para prender fuego A este Que Tu mamá ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Oh! Pangea, men, ¿qué querés? Estoy boludeando y ellos lo saben muy bien Pero sos tan fracasado y tenés tan poco nivel Que rascándome las pelotas Igualmente te gané A re largo tiempo Tres, dos Bueno Creo que el De sangre es para Naista Y el 4x4 Yo se lo daría A Nacho Por lo cual Al llegar acá tenemos Tres para Nacho Dos para Naista Vamos a ver si el oscurador apina lo mismo Al réplica Vamos a ver Ah, mierda Nunca termino ya No tengo tantas ganas Pero bueno, yo le mando Mínimamente con esto Quedó bien demostrado Que los haters son haters Y Naista rapea zarpado Ey, muchas gracias Posta, gracias a vos Si yo sé que lo hacés bien en la pista O en un beatbox La patada estuvo tirada Pero esperá que fluya Y todo eso fue culpa tuya ¿Cómo que no? Yo boludito gané Me llevé dos votos tontos Y por poco fueron tres Y tres veces más gente que yo Opina seguramente que no ganaste vos Obviamente, obviamente Hater en todos lados Más si vos sos conocido Y yo no te he tallado Y lo votaste vos Lo entendí con astucia Pero él, él no es freestyle Es tinta sucia Estás equivocado Sos un caldado Yo no soy conocido Yo soy respetado Grosso por mi flow Y también famoso en todos lados Por cómo te rompo el orto Y por cómo yo te las clavo Ese es el tema Ese es el tema Que no te soporto Vas rellenando bien Y clavas un Te rompo el orto ¿Entendés mi bro? Por algo impuesto que vos tenés Me lo merezco yo Se queja del Te rompo el orto Vos que se lo digo en cara Pero te rompo el orto Naista ¿Qué querés que haga? Cosas claras Nachito Que en el micro Sueltan barras Hoy sueltan balas ¿Cómo? Qué talento Che culiao Le voy a poner ganas yo Porque está muerto Dejá Ponerle ganas Es un evento Sos un almohadón Me está calentando el asiento El almohadón No es para acostarse Estoy equivocado Que no tengo chance Pero bueno No se gastan guachín Quiero que vos pongas ganas Pa' que me ganes a mí Pero si ya te estoy ganando Si yo rapeé más distinto Vos estás dando gocote Parece una compendícor Che culiao Viste que no estás listo Yo quinto el ascenso Vos ascenso sin el quinto Perfecto ¿Cómo con el quinto, hermano? Cuando estaba FMS El quinto había terminado Tiene un problema cronológico Bastante zarpado Pero bueno Que ese Ignista Tranquilo Lo dejamos O tranquilo Bosta Me hiciste rapear Para la bosta Pero te digo la verdad Por lo menos Sé que rapeé piola Aproveché la oportunidad Tiempo Muy bien Muy bien Tres Dos Yo me sigo manteniendo Por Nacho Pese a que ganó Para mí Naista Para mí Las finales Es de Nacho Dos Uno Tenemos ganador A Neste Fuertes aplausos Bueno Bueno Ahí está La verdad que estuvo muy buena La exhibición El deluxe Fue la mejor De 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 toda la ronda Y También la parte De Nachito Creo que era en el sangre Que estuvo también tremendo Así que nada La verdad que me gustó Estuvo interesante La exhibición La Naista La verdad que no lo tenía Así que La verdad que Viene bien caminado Acá te dejo Mis redes Para que puedas seguirme Comentarme Recomendarme Lo que quieras que reaccionemos Así que nada Acá estamos siempre Al pie del cañón Espero que lo hayan disfrutado Dejo el link Del video original abajo Para que lo puedas ver Tranquilo Sin la reacción Y bueno Estamos viéndonos Si Gente cuídense mucho Mi nombre es MCMDQ Mundialista Crew Desde el sótano de Brown Y nos vemos en otra Fíjense Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video